¡Y la mano arriba! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Para la gente del cosco! ¡Vamos, senta! ¡Para la gente del cosco! ¡Hujito! ¡Vamos a la lluvia! ¡Escúchalo! Ya son las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Me quito que tú me amabas Crecé muy sola, te quedé Al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé Me quito que tú me amabas Crecé muy sola, te quedé Al ver que nunca llegabas Me quito que tú me amabas ¡Vamos, santos! ¡Ahí está! ¡Así! ¡Anton y Harold! ¡Ese es su organiza! ¡Ladrón, vivan! Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Arriba, 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 arriba. Para Mayrita, con mucho cariño. Al ver que nunca llegas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas, mi vida, soportaré, tú me iré. Pronto a la lluvia te esperaré. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas, mi vida, soportaré, tú me iré. Pronto a la lluvia te esperaré. ¡Tómala, que tómala! ¡Tómala, que tómala! ¡Tómala, que tómala! ¡Tómala, que toma la cerveza! ¡Sala! Pronto a la lluvia te esperaré. ¡Tómala, que tómala! ¡Tómala, que tómala! ¡Tómala, que tómala! ¡Tómala, que tómala! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Sap, sap, 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 sap! ¡Vamos, Santa! ¡La tropiva! ¡Ay, esa! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción!